El traje de novia es uno de los más importantes en la vida de una mujer y a través del tiempo este ha ido cambiando, antes el vestido era un traje recatado, elaborado y con poca piel al descubierto, pero ahora los vestidos se destacan por las piezas ceñidas al cuerpo, los apliques, las transparencias, las piedras y los encajes. Hay una tendencia este año muy marcada que son los vestidos manga largas, los escotes en la espalda pero con mallas, digamos los velos bordados con cosas muy delicadas en la espalda pero muy sutil, los escotes también con mallas en el frente con bordados muy sutiles también. Pero no hay que dejar de lado los arreglos florales para estas fechas importantes, pues las variedades de tonos en las flores, los tonos dramáticos y fuertes que permiten crear una atmósfera muy decorada es lo que por el momento está marcando tendencia. Ahorita la tendencia son los arreglos orgánicos, estamos viendo composiciones florales con flores muy frescas, con variedad de follajes, en donde se manejan unas composiciones desestructuradas que se ven livianas y muy lindas en variedad de tonos. Y si es una de las invitadas y no sabe cuál vestido escoger, están de moda los vestidos con encajes, espalda escotada, bolero, moños y apliques en 3D.